Respirando El polvo de ese auto en que te fuiste un día Me pregunto ¿Por qué cuando te alejas más te siento mía? Respirando El humo del recuerdo que robó mi calma Estoy fumando Mientras entro en mi cerebro y me desgarra el alma Entras en mi alma Ya sin pudores Para borrarme La raíz de mis amores Respirándote Yo corro en el camino sin ningún temor Respirándote Miro a mi derecha y veo un resplandor Lejano una sirena, solo es un rumor Sentí que me alejaba de mis grandes males Oh, cuánta gente fea Solo una bella Tú en mis funerales Respirándote Miro a mi derecha y veo un resplandor ¡Suscríbete! 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 Respirando, se va tu pensamiento mientras vas a nadar Te estás convenciendo, que no todos los hombres valen siempre tanto Respirando más fuerte, vuelves a la playa Estás llorando, te entro en el cerebro y te desgano el alma Entro en tu alma, ya sin pudores, para borrarte la raíz de tus amores Respirándome, te viste sonriendo sin soltar las flores Respirándome, arrancas con el auto sin sentir temores Dejar una sirena, apagar los rumores Dolores y alegrías que alivian mis males Con tanta gente fea, una cosa bella Tú y yo iguales, tú y yo iguales